El director invitado para dirigir el concierto de este jueves 22 de febrero es el maestro Christophe Talmont. Desde Francia y reconocido por su estilo ecléctico y por su pasión por transmitir su experiencia a las nuevas generaciones de músicos, llega a Bogotá para dirigir el concierto ecléctico. Les envío a no perder este concierto este jueves 22 de febrero en el auditorio Fabio Lozano. Es un concierto de lujo porque es un programa de verdad fantástico para un público muy alegre, bastante corto. Entonces no se pierde este momento que de verdad va a ser fantástico. Bienvenido al concierto este jueves 22 de febrero a las 7 y media en el auditorio Fabio Lozano. Esta noche los asistentes podrán apreciar desde música instrumental francesa de Chabrier, pasando por los fuegos artificiales musicales del compositor ruso Chostakovich, los sonidos exóticos del maestro Bala Kerev y claro está, el concierto para flauta y orquesta de Lieberman. Un concierto para flauta de un gran compositor americano que se llama Lower Lieberman. Es un concierto absolutamente muy bello, que es muy interesante porque es una mezcla bastante sutil entre una escritura típicamente americana de compositores acostumbrados a escribir para el cine, en la película, entonces con un sentido muy personal de la orquestación. Y también un lenguaje bastante parecido o cercano del lenguaje de Chostakovich, especialmente en el tercer movimiento. Después vamos a tocar justamente una pieza de Chostakovich que se llama La Obertura Festiva, que es una obertura que Chostakovich escribió para celebrar el 30 aniversario de la Revolución Bolchevica de 1917. Entonces es una obra con fuerza, generosidad, entusiasmo. Y también nos cuenta cómo se siente dirigiendo la Orquesta Sinfónica de los Colombianos. Es la primera vez con la orquesta, pero es la primera vez también, debo confesarlo. Es la primera vez en Colombia, la primera vez en Bogotá. Y de verdad es un placer inmenso para mí porque en la orquesta tengo una relación muy agradable con la orquesta. Es una orquesta súper disciplinada, puntual, pero disciplinada, respetuosa y muy receptiva. Entonces en el trabajo para mí todo fluye súper rápido. Es muy, muy agradable. Es un gran placer y por supuesto un gran placer de compartir este programa muy nuevo para la orquesta. Desde la orquesta te invitamos a que transformes tus jueves en sinfónica.